Todos que me conocen dicen que soy un perdido Porque te dejé cantada y la culpa no fue mía Creo que fue brujería la que me echaste su amigo Y fue en casa de tu hermana donde un tiempo yo viví Voy a bañarme con aguas que me preparo el totado Con un plazo y hierbabuena y el cariacito morado Para curar este mal que la gente ha comenzado Y a acabar esta mentira porque yo nunca he pecado Brujería, brujería Me voy a bañar con agua de maría Y fue en casa de tu hermano donde a mi me echaron Brujería, oye, brujería, brujería para los brujos modernos Brujería, brujería Oye que la gente está comentando Que está comentando Brujería, brujería Que está comentando Que está comentando Que yo soy brujo de verdad Brujería, brujería Yo no tengo pecado en el mundo ninguno Brujería, brujería Dámelo pa' mí, dámelo pa' mí, dámelo pa' mí ¡Fuera! Mami Le voy a fumar un tabaco O pago de lo que más que se me vea ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.